Hola, muy buenos días a todos y todas. Bueno, yo ahora tengo la tarea de explicarles este difícil desafío que es implementar la ley marco de cambio climático y cómo no, cómo hemos ido avanzando en la región de los ríos. Nosotros en la región estamos trabajando el tema de cambio climático desde la Seremia Medio Ambiente, que de la cual soy parte, y del gobierno regional. Tenemos un equipo núcleo donde trabajamos y vamos llevando todo este tema. El año pasado, a finales en diciembre, nosotros aprobamos nuestro plan de acción regional de cambio climático, así que íbamos ocho meses o menos, porque en realidad en enero recién se fue aprobado del plan de acción regional en su implementación. ¿Ya? Entonces. Ahí. Bueno, este monito lo acaban de presentar. Es un poco mostrarles todo lo que incluye la ley marco de cambio climático, pero aquí más que nada hacer el hincapié a la dificultad que tenemos de entrelazar tanto a nivel nacional, internacional, regional, comunal, y además aquí le agregamos la estrategia regional de desarrollo, es decir, tenemos que entrelazar con los planes que trabajamos internamente en cada región. Ya. Bueno, un contexto regional de los ríos, respecto al clima, nosotros somos una zona de transición climática. Esto quiere decir que hacia el norte tenemos un clima más mediterráneo, más seco, cierto, más propenso a las sequías en el cambio climático, y hacia el sur tenemos un clima templado, lluvioso, como es aquí, Puerto Montt, y nosotros estamos en la zona de transición, más tirado para el templado, cierto, pero esto nos hace una zona muy frágil y vulnerable al cambio climático. Eh, respecto a los usos de suelo de la región, como principal uso de suelo, cierto, tenemos el bosque nativo, la selva valdiviana, el cual ha ido disminuyendo, sí, y nuestro segundo mayor uso de suelo serían las praderas y matorrales, en la zona centro, cierto, los valles, y luego vienen las plantaciones forestales, las cuales sí han ido aumentando a lo largo del tiempo, y por último, los cuerpos de agua, los humedales, que son característicos de nuestra región, cierto. Eh, respecto a las, a las proyecciones de amenazas climáticas que tenemos, en primer lugar, el cambio de temperatura, podemos ver que está ligado hacia el lado de la cordillera, cierto, ahí es donde va a haber un mayor aumento de temperatura en la región. Toda esta zona, a ver si puedo, eso, toda esta zona de Panguipulli, cierto, cerca tenemos, eh, Mochocho Huenco, y, eh, un poco hacia el sur. Respecto a las precipitaciones, podemos ver, eh, en este mapa, que es un poco confuso, porque la zona blanca es donde va a haber una mayor disminución de precipitaciones, es decir, en la zona más mediterránea, ahí es donde vamos a tener un mayor aumento de, disminución, perdón, de precipitaciones. Mientras que en la zona sur, acá tenemos el parque nacional, ese costero, cierto, es la zona que vamos a tener una disminución, pero no tan importante como en el norte. Por otro lado, podemos ver, entonces, que la frecuencia sequía va a ser algo totalmente, eh, relacionado a lo recientemente presentado, y vemos que es en la zona norte donde vamos a tener una mayor propensión a la frecuencia de sequía. En toda la zona de, de, de Lanco, cierto, Panguipuya al norte, Mariquina. Toda esta zona. Entonces, como hemos hablado ya harto de las gases de efecto invernadero, podemos ver que en nuestra región, y como pasa en general en las zonas del sur, es decir, aquí, los lagos, Magallanes, Aysén, nosotros, eh, absorbemos más gases de efecto invernadero de los que emitimos, ¿ya? Es algo muy importante. Como ven acá, hacia el, hacia abajo, en azul, vemos el, el, los suelos Uthcuts, que se le llama, que son el sector uso de tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura, donde están los bosques nativos, por ejemplo, los humedales, que son los que nos ayudan a observar, a absorber gases de efecto invernadero. Pero aquí quiero hacer, eh, un pequeño hincapié en que, eh, si bien el suelo Uthcuts es el que más va a absorber gases de efecto invernadero, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la tierra silvícola, el, las plantaciones forestales van a estar absorbiendo gas de efecto invernadero, pero una vez que nosotros las cosechemos, como vemos aquí, cosecha, ¿cierto? Van a ser la mayor emisión de gas de efecto invernadero que tenemos, por ejemplo, en la región de los ríos. Entonces, siempre hay que mirar todos estos gráficos de una manera crítica y estar atentos a toda la cadena de producción para tomar decisiones. Y ahora, eh, para conceptualizar también, vamos a hablar de la adaptación y la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Siempre se habla de estos temas, pero, ¿qué quieren decir realmente? Adaptación es, eh, la acción, medida o proceso de ajuste al clima actual o proyectado, ¿ya? Es prepararnos, cambiar y ser resiliente al clima. Y la mitigación, uno siempre la ve, eh, pensando en que es la disminución de gases de efecto invernadero, que está bien, pero también es la acción, medida o proceso orientado a reducir, como también es a incrementar o evitar el deterioro de los sumideros de carbono, es decir, de los espacios donde absorben más gases de efecto invernadero, es decir, proteger el bosque nativo, proteger los humedales que nos ayudan a absorber tantos gases de efecto invernadero. Y bueno, eh, como les dije, nosotros estamos trabajando en paralelo con el GORE, esto quiere decir que, eh, estamos trabajando muy de la mano con la estrategia regional de desarrollo. Eh, a nivel de los ríos tenemos seis lineamientos estratégicos, ¿cierto? Donde el tercero habla de medio ambiente regional capital de futuro, en ese me voy a dedicar a hablarlo un poquito, y también tenemos estos ejes estratégicos transversales, ¿cierto? Que van, eh, hacia todos los lineamientos estratégicos, como desarrollo y cohesión social, el pueblo mapuche, igualdad de género, equidad territorial, bienes naturales comunes, articulación social, y gestión del conocimiento. ¿Ya? Y respecto, no se ve mucho, pero respecto del lineamiento estratégico tres, quería hacer un hincapié que este habla específicamente de cambio climático, habla de la adaptación y mitigación, y, eh, están totalmente relacionados nuestro plan de acción regional con la estrategia para fomentar que todas las inversiones que se hagan en la región tengan relación a nuestro plan de acción regional de cambio climático, ¿ya? Es decir, cuando uno postula un FNDR, va, eh, puede relacionarlo, ¿cierto? Al plan y a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Es una forma que hemos visto para estar entrelas, entrelazando, eh, todos estos planes. Bueno, acá tienen el, el código QR, ¿cierto? Si quieren buscar la estrategia regional. Eh, y esto es lo mismo, ¿cierto? Acá vemos cambio climático, vemos que también habla de sector energía, reducción de desastre, y así una serie de planes que siempre van a estar, eh, eh, relacionándose. Y bueno, ahora sobre el plan de acción regional de cambio climático, ¿qué nos habla este plan, eh, en el que hemos estado trabajando respecto a los ecosistemas, ¿cierto? A las soluciones basadas en ecosistemas. Eh, primero, eh, nosotros la vemos desde la mirada, mirada de la mitigación, ¿cierto? La de proteger estas áreas de sumideros de carbono, como también de la adaptación y mitigación de medidas mixtas. Entonces, la primera que mostramos aquí es la mitigación a través de acciones orientadas al aumento de la capacidad de secuestro de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y esta medida, eh, la TU1, que se llama, es la conservación de ecosistemas y su biodiversidad para fomentar, eh, su resiliencia. Entonces, el objetivo principal de esta medida sería restaurar y proteger los servicios ecosistémicos de la de la región, perdón, a partir de la conservación de la biodiversidad. Ya, para no aburrirlos, pero más que nada, esta, esta medida, habla de temas, por ejemplo, como la gestión integrada de cuencas, eh, eh, para sistematizar y levantar información para luego priorizarla, ¿cierto? Tanto ecosistemas eh, marinos, terrestres, como de agua dulce, es decir, humedales, ¿cierto? Eh, nosotros lo que hicimos fue, eh, delegar a responsables, ¿cierto? Que en este caso sería la serie de medioambiente con colaboradores, donde va a estar ESVAP, ¿cierto? Futuro. Eh, pero también mencionarles que nosotros para coordinarnos, estamos haciendo, eh, mesas o subcomités que estén llevando estas medidas. Entonces, esta medida la está llevando el, el comité de áreas silvestres protegidas de la región. Que es el encargado de que vayan cumpliéndose. Y además, más adelante les voy a mostrar que hemos ido avanzando en algunas cosas. Y la siguiente medida que tenemos eh, relacionada a la gestión de de ecosistemas, sería la medida que es de adaptación y mitigación, ¿cierto? La TU3, de fortalecer la gestión de áreas silvestres protegidas para enfrentar de manera natural y resiliente el cambio climático, ¿ya? Bueno, esta también más que nada es, por ejemplo, buscamos aumentar las superficies de áreas protegidas, tanto privadas como fiscales que haya en la región. Eso es como principal. Y fortalecer, fortalecer la gestión de áreas protegidas, eh, perdón, eh, además de la creación de un área marina protegida. Ya, eso es como nuestro principal objetivo. Bueno, también acá hay bastante responsable con AFSERNATUR, eh, Cereo y Medio Ambiente, Consejo Regional, y también el comité de áreas silvestres protegidas, quien lleva esta medida. Y aquí, no les voy a leer, pero les quería mostrar que en el plan, lo más importante es que tenemos medidas ciertas de adaptación, de mitigación, y mixtas. En naranjito tengo las de mitigación, ¿cierto? Las cuales tocan distintos sectores productivos. Por ejemplo, en la primera vemos de forestal, la siguiente es de turismo, que en realidad esto de ecosistemas que les mostré. Eh, después sector agropecuario, ¿cierto? El sector de ciudades, de ordenamiento territorial, de gobernanza. Eh, aquí aparecen medidas mixtas, donde hablamos también de sector transversal, ¿cierto? Que sería un poco la gobernanza que tenemos. Eh, agropecuario, acá medidas ya de adaptación. Sector agropecuario, de ciudades, de pesca y acuicultura. Y eso. Bueno, esto es para mostrarles que pueden ustedes revisar el plan de acción regional de cambio climático, y todavía no termino, solo mostrarles un poco lo que hemos ido avanzando hasta ahora. Eh, como les dije, llevamos solo unos siete meses de implementación, entre enero, siete meses de implementación, donde ya tenemos una licitación que está corriendo para trabajar en estas medidas que les presenté, la T1 y la T3, que son las que tenemos encargados nosotros como Ceremi, eh, donde buscamos hacer una difusión primero del plan de acción regional. Eso es un tema muy importante, consideramos que la gente conozca que se está trabajando y que pueda exigir así, ¿cierto? Después tenemos una construcción de un diagnóstico socioterritorial a nivel comunal, es decir, vamos a ir a todas las comunas, vamos a levantar información para después priorizar qué ecosistemas vamos a conservar primero y así ir cumpliendo, eh, la medida T1, que es con la que les fui mostrando. Bueno, tenemos acá una consultora dinámica costera y esperamos que a final de año tener lista esta licitación. Por otro lado, a nivel nacional, desde el ministerio se está trabajando en una, eh, en, en, una consultoría, perdón, del plan de adaptación al cambio climático del sector turismo, es decir, estos planes nacionales sectoriales que vimos, donde como región de los ríos fuimos escogidos como, eh, piloto, y también se va a trabajar de manera entrelazada, es decir, esta información que se relevante en, en las comunas, en la SOIT, del lago Ranco y Futrono, va a trabajar y aportar en nuestra licitación que estamos trabajando en plan de acción regional, ¿cierto? Y así después en los planes de acción comunales de estas comunas. Y por último, eh, nosotros ya estamos, eh, implementando los planes de acción comunal, que como bien dijo, eh, el presentador anterior, eh, tienen un plazo de tres años para realizarse. Entonces, nosotros con fondos del BID, eh, somos una, también, proyecto piloto donde se van a, a, a elaborar todos los planes de acción comunales de cambio climático. ¿Ya? Eh, ahí, por, gracias a esto, nosotros formamos una, un subcomité de municipios donde nos reunimos, eh, junto a todos los municipios con el GORE, eh, ahí está el, el subsecretario, ¿cierto? De medio ambiente. Hicimos este, esta conformación del subcomité donde vamos llevando, revisando, y así podemos tener una relación, eh, con los municipios, cómo van implementando el plan, si está relacionado al plan regional y así a los planes nacionales. Eh, y también mencionarles que desde el GORE están trabajando en, en esto que les mencionaba antes, que en el CORGAPU, ¿cierto? Que es el, el, la coordinación regional de gasto público, donde se, se busca armonizar el presupuesto de inversión regional con las directrices estratégicas en del ARI, del anteproyecto regional de inversiones. Entonces, aquí podemos ver que, eh, están interesados y que existen iniciativas las cuales van trabajando en pos del cambio climático. Bueno, y como reflexión final, solo decir que, claro, estamos en un tremendo desafío ahora, que es, eh, buscar relacionar todos estos planes, todos estos instrumentos de gestión de cambio climático que se han ido creando. Nosotros ahí estamos planeando una idea, postulando algunos fondos ahí para poder, eh, lograr coexistir esta, esta información, porque cada sector tiene que tener su bajada, todo, eh, cómo puede aportar a la región y a las comunas. Y eso tenemos que nosotros tratar de ver cómo se va avanzando y tener un reporte que, que nos enseñe realmente lo que está pasando en nuestro territorio. Así que, eso. Muchas gracias. 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 Gracias.